La tentación no ha cambiado la tentación que tuvo Adán y Eva es la misma que tenemos hoy nosotros Génesis 3 5 al 14 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto El pecado es una transgresión es desobedecer un principio es ir en contra de una ley es rebelarse contra Dios El diablo le dijo van a ser igual a Dios esa es la tentación Se rebelaron contra Dios y conocieron el mal como una naturaleza no como un pensamiento solamente Como una naturaleza que tiene poder sobre ti por eso no puedes dejar de mentir no puedes dejar de ser orgullosa no puedes dejar de estar en contiendas en pleitos en divisiones No puedes cambiar actitudes formas de ser y quieres cambiar pero dices porque no puedo cambiar aún siendo cristiano Porque esa es tu realidad ese es tu estado natural Pero dice la Biblia que en la cruz el Señor te hizo justicia y venció por ti esa naturaleza Pero hay algo que tú tienes que hacer tú tienes que considerarte escucha esto muerto y muerta a esta vieja naturaleza Pastor pero es que yo siento el rigor de esta naturaleza yo siento la tentación la seducción no importa Mientras tú te consideres muerto y muerta esa naturaleza corrompida y dependas del Espíritu Santo Tus ojos siempre van a estar puestos en Jesús cuando tus ojos estén puestos en Jesús vas a desarrollar una dependencia hacia Jesús Esa dependencia hará que te mantengas en total humildad delante de eso no vino a morir en una cruz para darte una religión Serás más sabio más templado más correcto wow más justo dejarás de quejarte ahora todo va a ayudar para bien Estamos acá filipenses 2 13 Porque Dios es el que pone en vosotros el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad Dios quiere Dios quiere Convertirte en esa clase de mujer si eres el que produce el querer como el hacer le pregunto usted quiere Entonces tu perspectiva cambió totalmente voy a mirar a Jesús se acabaron las quejas se acabaron los lamentos Se acabaron los cuestionamientos a Dios se acabaron los porque a mí nada me sale bien se acabó eso gracias Señor Tú me estás enseñando paciencia tú me estás enseñando humildad tú me estás enseñando muchas cosas que no haya podido aprender Si no haya pasado por lo que estoy pasando parece que Dios le está hablando a alguien esta noche Dos Aquietese Escúchelo al Señor lo que no te cuadra y tiene lógica va a tener cuando lo escuches a Dios Primera de reyes 19 12 al 18 mira como Dios se manifiesta de formas impredecible te deja atónito asombrado Estaba en días Con miedo Temeroso hacia el futuro No sabía lo que le iba a pasar Lo habían amenazado y se había atemorizado Y estaba ahí escondido y el Señor le aparece y le dice ¿Qué haces ahí Elías? ¿Qué haces ahí Jorge? ¿Qué haces ahí Juan? ¿Por qué estás así? Yo sigo siendo el Dios Todopoderoso Y mira lo que le dice Y le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová Ya aquí que Jehová pasaba Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pueden creer eso Pero Jehová no estaba en el terremoto Tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino él, a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? ¿Dónde estaba Dios? En el silbido apacible A veces puede estar en esa melodía A veces puede estar en uno de mis gritos A veces puede estar en una oración que yo hago por ti A veces puede estar en el camino cuando tú estás volviendo a casa Y Dios está ahí obrando y respondiendo al milagro que le has pedido Él lo va a hacer como Él quiera Diga conmigo a partir de hoy día Vuelvo a poner la mirada en Jesús A partir de hoy día vuelvo a creer en la palabra de Dios A partir de hoy día dependeré del Espíritu Santo A partir de hoy día haré lo que Dios me manda hacer Seré obediente aunque todo parezca estar fuera de control Hoy decido creer que Dios está en control Voy a hacer mi parte ¿Cuál es mi parte? Me voy a despojar de esa vieja naturaleza viciada Que impide que yo crezca y sea como Jesús Me voy a vestir de justicia Eso es voy a honrar lo que Cristo hizo en la cruz El Señor me dice despócate del viejo hombre, la vieja mujer Y vístete de justicia ¿Qué es eso pastor en palabras sencillas? Cree que yo pagué por tu culpa en la cruz Cree que pagué por tus pecados Pero al mismo tiempo que crees Desafíate a creer que puedes cambiar, madurar, crecer Eso es vestirte de justicia Pero quiero que te vistas de santidad Ya no toleres el pecado Ya no aceptes las cosas como son Dirección a tu vida